¡Suscríbete! Un saludo especial a todos nuestros seguidores, a todos nuestros perseguidores y también a nuestros copiones porque nos encanta, porque para eso lo hacemos gratuitamente. Y como lo empezamos, continuamos con el mejor, a ti te lo digo, el mejor show del fútbol local, el show de la LPF. Para que sepa, todo está inventado. Buenas noches, Anel Ballesteros. ¿Cuál es la risa, hermano? Yo vengo serio. Oye, ¿qué pasó, loco? Buenas noches. Hey, tú eres peligroso. No se te puede decir algo, hermano, que usted se pone... De verdad que sí, de verdad que es peligroso. ¿Pasó, loco? ¿Ah? ¿Peligroso con esa boca? Hey, buenas noches, loco. ¿Qué son para tantos motivos? Estamos bien, estamos bien. Gran jornada la LPF que se dio en esta ocasión. Jornada 10. Buena, buena, buena la jornada. Tres partidos día viernes, tres partidos día sábado. Excelente, muy bien. Grande resultado. Casi todo favorable a la conferencia del Oeste, pero eso nos lo va a detallar más adelante nuestro gran amigo José Vázquez Serrú. Eso para José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Día O hoy, sábado, que estamos grabando esto. Puede ser que lo estés viendo mañana probablemente porque ya es tardecito. Día basado de mucho fútbol, tanto de la LPF, el Clásico y en este momento que estamos grabando este juego es la selección femenina también de Panamá. Ojalá que les vea bien ese juego contra Japón. Vamos a ir dando alguna actualización si se da algo interesante desde que estamos dando el podcast. De verdad que una fecha de LPF es sorprendente porque, como dijo Anel, en las jornadas anteriores se habían dado bastantes empates, victorias para ambos lados de conferencias, pero en esta jornada de conferencia Oeste tuvo una supremacía total sobre la conferencia Oeste. Pero total, total, total. Y se puso súper interesante la tabla de posiciones de las dos conferencias, muchos goles en esta jornada, muchas cosas interesantes. Y también se llevó otro participante de nuestro LPF caído. Espera, esperese, esperese. Personaje del cuerpo técnico. Desde este momento, a este segmento le vamos a poner la pelona. Silencio, por favor. Porque ha caído un nuevo entrenador de la LPF. ¿Qué dice la gente? ¿De qué equipo ustedes creen de que han cesado a su técnico y ahora van a traer a Mourinho para resolver su problema? ¿Quién será? Sabemos que el equipo de 47 años no va a ser. Estamos bien con Gary Stempel. ¿Quién será? José, ¿quién? No, te digo, te digo algo. Si Gary Stempel no se fue la temporada pasada que estaba mal, ahora menos. Mira que le dieron la confianza porque tuvo una temporada, recuerdan que él puso su cargo a disposición. Guántame, guántame ese comentario, Anel. Guántame ese comentario porque eso me gusta que se lo apliques a las franquicias desesperadas. Que, voy a dar un buen ejemplo. ¿Quién fue la franquicia que agarró a su técnico y...? Bueno, fue la franquicia de nuestros amigos que más se manifiestan aquí en nuestros podcasts de los Mequetrepes de la LPF. Que no ha ido bien en las últimas cuatro o cinco jornadas. La verdad, empezaron bastante bien, pero se han ido cayendo. Y hablamos del equipo de San Miguelito, ¿no? El equipo querido de nuestros amigos Gabriel y... Gabriel Río y Fernando Mujera y Titín. Exacto, que tiene fanaticada aquí en los Mequetrepes. Cuando mencionamos el equipo se forma la pelea. Se forma la pelea. Exactamente. No, aquí está Titín. Aquí está Titín. Enterándose que ya no tiene técnico. Sí, el Sporting de San Miguelito acaba, acaba, acaba hace unos minutos de sacar un comunicado en donde anuncia que el cuerpo técnico de Eduardo Méndez ya no va a estar acompañándonos en este torneo y que pronto van a estar anunciando quién va a ser el reemplazante en el equipo del Sporting de San Miguelito. Algo que no es nuevo, porque en los últimos torneos siempre se ha dado eso de los cambios de técnico bastante rápidos en el equipo del Sporting de San Miguelito. Al principio era entre Yair Palacios y el profe Dorian López. Ahí entraba uno, salía otro, luego pasarse la pandemia, nuevamente entró uno, salió otro y así. Y ahora el entrenador Eduardo Méndez que entraba nuevo esta temporada y bueno, dijo 10 fechas, ¿no? 10 fechas de lo que llevamos desde el torneo y cambiaron el técnico nuevamente. Vamos a ver cómo le va al Sporting, a quién ponen primero y segundo, cómo le gira con ese equipo. Sí, es una lástima. Yo me imagino de que las proyecciones del Sporting son bien grandes. Ya están pronto a inaugurar su estadio y tienen una inversión bastante amplia y creo que... Bueno, no es su estadio, para empezar por ahí. Es el estadio donde ellos van a jugar, que es muy distinto. Ya tienen el estadio donde van a jugar. Gracias. Yo me imagino que ellos quieren entrar a ese estadio en los Andes como un equipo ganador y no tienen paciencia. De verdad que los resultados no le han pasado, pero bueno, usted habló del caso de Gary Stempel. ¿Qué pasó con Gary Stempel, el equipo de los 47 años, la temporada pasada y cómo está resultando esto? Bueno, recordemos que la temporada pasada, el equipo de Gary Stempel, en una temporada semicorta, de una sola ronda, de nueve fechas, no le fue nada bien al equipo universitario. Recordemos que esa temporada el universitario no tenía buenos refuerzos y muchos jugadores emigraron. Y tuvo que echar mano de las interiores y Gary Stempel hizo como arrancar un nuevo proceso. No le estaba yendo bien y él como todo técnico responsable, no le va bien al equipo, es mi responsabilidad. A pesar de que sabía que no se había hecho una inversión sustancialmente fuerte para afrontar el campeonato, él dijo, me voy. Pero el señor Manelaria y toda la junta directiva le dieron el espaldarazo. Como técnico le dijeron, no, usted no se va, usted va a cumplir un proceso. En la próxima temporada vamos a traer refuerzos, vamos a traer jugadores que estén a la altura, que estén a nivel de la competencia. Así se hizo. Y pues ahí están los resultados. Los resultados, porque a pesar de que se trajo algunos jugadores experimentados del extranjero y algunos nacionales, por ejemplo, también tienen jugadores que repiten de la temporada anterior y jugadores de su fuerza básica y jugadores de cocle, ¿cierto? Que siempre lo menciona el señor José Vázquez aquí. Siempre pondrá esa buena gestión de que tienen jugadores que son coclesanos. Dicho esto, se le respetó el proceso y le dijo, Gary Stempel, aguanta, usted no se va, usted va a terminar con el proceso que es lo mejor para todo equipo. Si tú contratas un técnico y tú llegas a un acuerdo, bueno, yo te puedo poner este equipo en BEMB en seis meses, en un año, en dos años, y tú aceptas que ese técnico te diga que tú vas a poner al equipo a bailar bien en un año o en dos años, que se cumpla el proceso, que se cumpla el tiempo, aunque te vaya mal, para eso lo contrataste. Pero bueno, aquí por lo general, no aquí, en casi todas partes del mundo, por lo general, eso no ocurre. Son muy pocos los equipos que respetan eso. Sí, el resultado es lo que prima. Pero yo con el Sporting de San Miguelito, esa temporada creo que ellos tenían o tienen bastantes expectativas con las contrataciones que hicieron Federico Miño, el mexicano que está jugando aquí en el EPF, Jordi Arce, y Miño también, que es el delantero, que es el delantero argentino, si no me equivoco, Jordián Sánchez, hicieron varias contrataciones que creo que ellos esperaban estar peleando lo más arriba de la tabla, y creo que lo más preocupante con el Sporting, que creo que fue el detonante de que sacaran al director técnico Mendes, era que empezaron bien y que, o sea, uno esperaría que el proyecto empiece lento y que vaya mejorando, ¿no? Subiendo poco a poco su nivel. En este caso fue lo contrario, ellos empezaron jugando bastante bien, y las últimas jornadas del equipo, la verdad es que no se ha visto para nada bien, pues. O sea, estas jornadas perdieron su juego contra el San Francisco, que ya detallaremos más adelante, y las jornadas anteriores también habían perdido su juego de una manera que se veía como el equipo sin ánimo, no sé, pues no se veía ese mismo Sporting de las primeras jornadas. No me estás diciendo que le hicieron cama, ¿no? No sé. No me estás diciendo eso. El equipo no veía una mejora. Porque yo pensé que eso nada más pasaba en el Tauro, no sé si eso pasaba en San Miguelito. Pero bueno. No, no sé, yo no creo que hagan cama ni nada así, pero al equipo no se veía una mejora, entonces creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, mi gente, este es el show de la LPF. Ya está perdiendo Panamá. Ya está perdiendo Panamá. Bueno. Minuto 8. ¿Quién goleó? Minuto 8. Goleó una japonesa. Me imagino. Respetame a mí. Respetame a mí. Me imagino. Gente, tenemos todas nuestras redes sociales para que usted siga la expresión de Mequetrefe del Deporte. Estamos presentes en YouTube. Tenemos una meta de llegar a 3.000 suscriptores para el 6 de mayo. Yo tengo fe de que a poco vamos a llegar a esa cantidad. Todo se ve difícil, pero yo confío en ustedes que se va a suscribir porque les gusta compartir el estilo único y original. Repito, original de los Mequetrefe de los deportes. También nos pueden seguir en Instagram. Aparte de seguir una cuenta grande, venosa, robusta, con mucha información. Tiene videomemes. Y hoy sorprendieron. No se la vieron venir. No la pudieron copia. Hoy se transmitió la liga, el partido del Clásico Español por Instagram en una producción a otro nivel. Y aquí quiero hacer una pausa y ser egoísta porque quiero felicitar a todo el equipo. Quiero felicitar a todo el equipo del podcast de la Liga Española que dan acá todos los lunes porque se lucieron con su producción en Instagram con su previa del partido. Tienen hasta una chica. La verdad que la han sorprendido. Han sorprendido mucho lo que han hecho estos muchachos. Y desde esta vitrina, desde el mejor podcast de todos los Mequetrefe. Porque como grande, como este es el mejor podcast de todos los lunes. Porque tenemos la Liga Italiana, la Liga Española y la LPF. Este es el mejor podcast de todos para mí. Haga silencio. Haga silencio a él. Que andas con dos sombreros. Andas con dos sombreros. Desde acá, le mandamos una gran felicitación a los chicos del podcast de la Liga Española que la votaron. Rigo, Rubén, Marco, Hernán que narró. De verdad, la votaron. Fátima que estuvo ayer. Fátima. Y entiendo que va a estar mal. Yo también tuve. Yo también tuve. Infiltrado. Infiltrado. Y ayudé, y ayudé, y ayudé. Exacto, Anel es un infiltrado en todos los podcasts. Anel es infiltrado en todos los podcasts. Ya me estoy dando para eso. Pero bien, quería hacer esa mención y de verdad un orgullo que estemos creciendo con creatividad. De verdad que nosotros nos rompemos la cabeza para traerle cosas nuevas a ustedes. Por eso tienen que seguirnos. Sé que a veces es más fácil ver que hacen lo demás y copiasen. Así es fácil. Que te mata ácido, José. Y también hay un videíto por ahí, lo que le llaman un behind the scenes. Un detrás de cámara ahí cuando se estaba seteando todo. Y la verdad, yo aprovecho también el paréntesis que estás haciendo aquí, José. Porque vi el gran esfuerzo que hicieron los muchachos. Porque yo tengo que decirle a todas esas personas que nos ven que el 90% o más de la parte técnica, de la parte operacional, de todo lo que hacemos con Mequetrefe, es la hace Forsyth, la hace un compadre. O sea, la parte técnica. O sea, casi todo, todo, todo tiene que ser filtrado por donde él o lo hace él. Él lo ejecuta. Porque es lo de él, es lo suyo. Y hoy los pelados, los Mequetrefe del fútbol español, ellos se bajaron. Porque lamentablemente Forsyth no podía estar. No es omnipotente, no puede estar en todas. Entonces, él no podía estar. Estaba apoyando al equipo de los 47 años y querían saber dónde estaban. Estaba apoyando al equipo de los 47 años que sabe ganar. No, mentira. ¿Cómo se llama el equipo? No, 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 José, José, José. Y lo que no están viendo, eso es mentira. Porque si él tiene que coger entre el universitario y los Mequetrefe, bueno, los Mequetrefe era algo de fuerza mayor el mami. No era por el equipo de los 47. Eso sí te lo puedo hacer, verdad. Lo que le quiero decir es que los muchachos técnicamente se bajaron. Hubo cosas, hay que corregirlas, pero para eso, de eso se trata. Claro. Pero en términos generales... Yo quedé muy contento, la verdad. Muchachos, yo estoy orgulloso del grupo. Gracias. Seguimos. Ok. Ahora sí vamos a avanzar con nuestro fútbol, fútbol local. Y tenemos muchas sorpresas también para la LPF porque no nos podemos quedar, muchachos. ¿Ya cuándo vamos para el estadio, Anel? ¿Cuándo vamos para el estadio? Porque ya la LPF, para que sepan, ya la LPF nos dio el go, para que sepan. Pero técnicamente estamos haciendo los ajustes y yo le digo a Anel cuándo. Hay que, esa inversión que caiga. Ya, 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 ya estamos casi listos, Forsay. Ya, ese, por si acaso se van a copiar, se copian bien, ¿no? Tú sabes que yo, ya estamos listos y ya tenemos casi la, 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 la indumentaria para poder ir a los estadios, ¿no? Forsay, no podemos ir con esto un, 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 un sábado a las 2 de la tarde al estadio de, de, de Atalaya, hermano. No, 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 bueno, para que sepan, nosotros queremos hacer esta transmisión, pero en el estadio y estamos viendo la parte técnica que estaba esperando que llegue el patrocinador porque es un poquito costoso porque queremos llevarle algo bien chéverón. Gente, ahora sí. Esta es una rápida, esta es una rápida, Forsay, ya, ya, ya estamos facilitos. Hermano, está enseñando todas las sorpresas, todas las sorpresas está enseñando. Dale. Ya, 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 ya estamos facilitos. Ay, ya la vida. Esa es la, no, ya hay otra. Esperate, 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 esperate. Ya estamos casi listos. Diga, José, José, ya, dime entonces cuando podemos avanzar con el podcast. No, 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 que, 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 que yo creo que también sería, que sería, que sería interesante meter en el podcast que le estábamos hablando antes, que la parte de Jocosa de nuestra LPF, que se trabaja muy bien en la cuenta. La cuenta de Instagram de, ¿cómo se llama la cuenta de Instagram? Para esta época de los mesquetrefe. Eh, así que, bueno, Anel tiene esa misión. Podemos ya empezar con los partidos, muchachos. Tenemos que ir rápido. Ya sería bueno. Oye, tenía, seamos rando antes de tiempo de estar aquí, todavía nos tiramos el primer gol. Espérate, primero, antes de avanzar, vamos a ver si hay algún tipo de saludo, porque acuérdense que aquí la gente nos saluda y hay que ser educados con ellos también antes de empezar, ¿no? A ver qué dice el pueblo. ¿Qué dice el pueblo? A ver. Gabriel Ríos. ¿Cómo está, Gabriel Ríos? Dice, hoy estoy triste. Está triste. Está triste. Bueno, Gabriel Ríos, te va a cambiar el técnico. Así que, alegría, alegría. Toto Wolf. Chao, Deli. No, 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 no. Deli está bien, ¿no? No, no, no. Deli está bien, Deli está bien. Déjame ver. Bueno, no está tan bien. Bien está Jorge. Bien está Jorge. Bien está Jorge, pero... Espérate, Toto Wolf nos estará confirmando que al Deli también lo fueron, Toto Wolf. Echa bien la cinta. Bueno, no ha puesto nada en sus redes sociales, así que... No, el que se fue fue Méndez. Oficial, nada. Exacto. El del Sporting es a Miguelito. Dice que tiró su bombita, dice Toto Wolf. Bien. Y bueno, Chris Gunn, también le mandamos el gran saludo. Y a Héctor, también del Sporting, la gente triste del Sporting. Ahí está la gente, ahí está. Como siempre, su saludo prioridad. Gente, recuerden, 6 de mayo, fiesta de Mequetrefe. Ya casi, casi tenemos hasta un local y todo muy interesante. Para hacer nuestra primera convivencia y compartir con ustedes, que son los más importantes, no nosotros. Primer partido, José. ¿Hacia dónde se va el avión de la LPF? Primer partido, primer partido, se va hacia Veraguas. El partido es entre Veraguas, CD y el Alianza FC. Partido de muchos goles, como la mayoría de los partidos de Veraguas. Veraguas es un equipo que mete bastantes goles, pero también le meten bastantes goles. El Alianza venía entrando súper, súper necesitado de puntos. Veraguas quería seguir ganando para mantenerse en la posición de playoff. Obviar con el Herrera FC, que estaban ahí peleando por la tercera posición. Y el Veraguas FC ganó 3 a 2. Goles de Ervin Zorrilla al minuto 7. Sergio Gunningham al minuto 21. Luego el Alianza descontó por medio de Ricauter Marzallo. Creo que ha sido uno de los mayores constantes de la Alianza en los últimos 3 o 2 torneos. Y luego Duan Oliveira puso el tercer gol de penal por parte de Veraguas. Duan Oliveira, el brasileño que contrató a Veraguas, que está siendo sumamente importante para el equipo de Veraguas. Máximo goleador y máximo asistidor del equipo. Y creo que es algo a resaltar de parte de un extranjero del LPF. Y en la Alianza cerró el marcador 3 a 2 al minuto 89 con gol de Eugene Guardia. Creo que es juvenil porque no lo habíamos escuchado en los partidos anteriores. Y creo que es algo interesante que Alianza los últimos 3 partidos ha marcado al minuto 89 o 90. Los últimos 2 partidos antes de este. Que empataron al San Francisco en el 93. Exacto, al San Francisco y antes de eso la jornada anterior del San Francisco, ya te digo contra quien jugaron, contra el CAI, también habían empatado al último minuto. Entonces llevan 3 partidos seguidos marcando al 90. Esta vez no les alcanzó para sacar el empate, pero algo curioso que el San Francisco ha estado metiendo esos goles al último minuto. ¿Qué pasa? Andas muy... Tengo información caliente. Todavía no le tenemos nombres de cemento, pero acuérdense que yo tengo oídos en el rome. Me quedé trefada, me quedé trefada. Y ahora tengo oídos en la pedregaleña. Aquí está la conversación, la tengo aquí. ¿La digo ya o esperamos? Vamos a hacer resumen de los partidos. ¿Habamos del Tauro? Si es la pedregaleña. Vamos a esperar el partido del Tauro y ahí usted lo suelta. Vamos a esperar el partido del Tauro. Gente. Totogol. Partido. Partido. Número. El partido. ¿Qué pasa? Partido número 2. ¿Hacia dónde nos vamos? Partido número 2. Nos vamos hacia Colón. Yo estuve en Colón. ¿Ya hacía el orden? Yo estuve en Colón. Ustedes pueden ver mis fotos en mis redes sociales. Ha cambiado muchas cosas en Colón. Las calles están mejores. Fui a la panadería Panamá. Perdón. Colón. Fui a la panadería Colón. Formé mi fila. Compré un bon. Compré plantita. Y empanadita de carne. Caminé Colón. Colón. La gente hermosa de Colón. Me encanta Colón. Me encanta todo de Colón. Pero, pero, pero. Lo mejor que pasó en Colón. Que el equipo de los 47 años. Líder absoluto. Gran equipo. Estaba en Colón. Y ganaron. Algo que pasó interesante. Con el equipo de los 47 años. Es que empezaron perdiendo. Y se activaron todos los grupos de WhatsApp. Los mequetrefe. Mandando mensajes. Alegría. Burla. Que se acabó el invicto. Pero no contaban. Que en el equipo de los 47 años. Está el goleador. Catui. Que metió un golazo de antología. Si usted insiste. Está buscando a Messi. Cristiano Ronaldo. Usted. Usted está mal. Miren los jugadores que tenemos en el LPF. Y la calidad de golazo que hacemos. Y la calidad de equipo. Colón intentó. Pero que va. Somos. El equipo. De los 47 años. El mejor equipo de Panamá. Te guste. Te guste. O no. Te guste. Digan algo muchachos. Ya lo dice todo. Bueno. Partido. Vamos a rellenarlo ahí. Partido. Bastante igualado. Y la verdad que el equipo universitario. No se vio tan dominante. Como otros partidos. Colón siempre. Era difícil. Y más que en la cancha. No se encuentra en óptimas condiciones. Ahí. Parecía que había como un problema con las luces. O las redes sociales. Sacaron fotos sobre el tema. Y de verdad que empezó el Árabe Unido ganando. Creo que el Árabe Unido. Ha ido mejorando. Y cada fecha se ve mejor. Creo que va a ser un fuerte contendiente. Para la parte de avanzar en los playoff. Tengo. Tengo. Tengo unos mensajes que quiero leer. Ya que no quieren hablar del equipo de los 47 años. Quiero que hable. Pero si ya yo iba a hablar. Para allá. Ya iba a hablar. Déjame terminar de hablar. Ok. Voy a terminar de hablar de los 47 años. Aquí te poncho. Espérate. Te poncho. Ajá. Después yo voy a ir Catui. Muy bien. Ya, ya. Bien. El equipo de los 47 años. El universitario. Que espero que forzayan alguna vez en este podcast. Se digne a decir el verdadero nombre del equipo. Que hasta ahora no lo ha hecho. El equipo de los 47 años. El universitario. Tuvo que meter los dos goles de balón parado. Porque. Bueno. La defensa del árabe estaba bastante bien plantada. Y no pudieron meter el gol en. En. En jugada. Y eso te habla. De lo mucho que este equipo está preparado. No porque cuando no saca los partidos por jugada. Lo saca por balón parado. Primero. Golazo de tiro libre. Y a el Catui. Y luego una asistencia. Y a el Catui. Para. Anderson. Otro de los refuerzos de este año. Del universitario. Y gol. O sea. Catui. Súper decisivo. Con gol. Y asistencia. Los dos a balón parado. Y creo que eso te demuestra. Como que el equipo universitario. No es un equipo que. Que va a perder muy fácil. Pues o sea. Ellos buscan la manera de ganar. O sacar el empate al último minuto. Han respondido a resultados adversos. Han ganado de diferentes maneras. Y creo que. Que es un equipo que. Que. Debe estar entre los favoritos. Para ser mi campeón. ¿Quién? No veo ahorita. Solamente Plaza Madora. Ahorita mismo. Espérate. Espérate. Tú estás hablando del equipo. Estás hablando del equipo de Colón. Al que es como favorito. No, 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 no. El único. Es el único. Candidato. Firme. Y serio. Al título. Plaza, plaza. El único. Plaza, plaza. Eso se salvaron. Eso se salvaron. Para eso los cogemos. Plaza también. No, se salvó el universitario. Porque ese partido universitario. Lo empató en los últimos minutos. Ese día estábamos refriados. Ese día estábamos refriados. Universitario se salvó ese juego. Pero. Pero. A esos leones los cogemos. A esos leones los cogemos. Oye lo que te digo. Ahora sí puedes leerlo. En los comentarios. Bien en los comentarios. Primero que todo. Gracias, gracias a todos por su cariño. De en los comentarios. Toto Wolf. Está ahí dándole. Digumi dice. A la alianza le dicen el equipo de los tres cerditos. Bombo, Medina, Kevin Melgar y Enrique Smoll. Bombo, Medina, Kevin Melgar y Enrique Smoll. Los tres cerditos. Para que digumi. Joby Welcott. Joby Welcott. Hey, mi amiga Joby. No da las buenas noches. La gente está en expectativa. ¿Cuál va a ser el petardo que va a soltar a Nel? Sobre la pedregaleña. A ver, cuando venga el juego del Tauro. Vamos a decirlo. Llámalos los Choubun. Los Choubun. No sé nombre. No me gusta Gabriel Río. Te apoyo en todo Gabriel Río. Pero no te puedo apoyar en ese. No me gusta ese nombre. Te hablo claro. Busca otro, busca otro. Busca otro, busca otro. Sigue mandando opciones. Sigue mandando opciones. Joby dice, Forsyth, las empanaditas se llaman patí. ¿No se llaman plantintada? No, patí. ¿Y qué es plantintada entonces? La plantintada es algo parecida. Que tiene como un... Una aleja dulce. Roja. Y roja, sí. Esa cual es plantintada. Esa fue la que yo compré. Pero entonces no es empanadita. Las empanaditas que venden en Colombia se llaman patí. Yo compré plantintada entonces. Y las que tienen carne se llaman patí. Es lo que tú me estás diciendo. Patí. Ah, ok. Es que estuve en Colombia. Es lo que... Es lo que te están corrigiendo. Ah, ahora sí, Joby. Compré plantintada y patí. Para que sepan. Compré tres plantintada porque no me gustan las dulces. Y catorce patí. Cuando llegué a la caseta del Corredor Norte, me quedaban dos. Por suerte mañana empiezas a hacer ejercicio. Pero mañana empiezo con la dieta. Mañana, mañana empiezo con la dieta con mi instructora, Anel. Dice... Miss Ruti, buenas madrugadas, chicos. Hola, Miss Ruti. Nos encanta que estés con nosotros. Hola, hola. Saludos, Ruti. Oye, Miss Ruti y Joby Welcott, Joby, están invitados a la fiesta de los Mequetrefe, 6 de mayo. Pero tenemos que llegar a 3.000 para la fiesta, evidentemente. Porque si no, ¿qué vamos a celebrar? Inventamos un cumpleaños. BDX13. Saludos, gente, desde la tierra de Morfeo. ¿Cómo así? Está casi durmiendo. Morfeo es que duerme. ¿Qué pasó BDX13 primero? Nos le aparecimos en sus sueños, ¿será? Ok. Joby Welcott... Porque sabemos quiénes sueñan con nosotros. Hay quienes sueñan con nosotros, por favor. Yo había olvidado ese tema, Anel. Vamos, vamos, vamos. Que faltan varios partidos todavía. Joby Welcott nos dice... Vamos, que vos se queréis. Ok. Ya nos aclararon, ¿ves? Joby Welcott nos aclara. La de carne son para ti y la de dulce, plantita. Listo. Sí. Ok. Listo. Y ya se están anotando para la fiesta. Así que listo. Vamos para encima, pues. Partido número 3. Vamos rápido. Tampoco te me pongas así. Vamos rápido al partido número 3. Oh, y el partido número 3. El equipo que sí gana. Y seguirá ganando. ¿Quién jugó a la jornada en el partido número 3? Partido número 3. El San Francisco contra el Sporting de San Miguelito. Ajá. Partido que costó cabezas del técnico Méndez. Este partido que de verdad que el Sporting se ha venido cayendo, como veníamos hablando ya al inicio del podcast, San Francisco lo ganó 2 a 0. Y creo que pudo haber anotado alguno que otro gol más. Gol de Isidoro Inestrosa y de Francisco Palacios. Palacios metió un golazo de cabeza, la verdad. Y de verdad que San Francisco anda levantando cabeza y... Si sigue con este buen pie, se podría meter en la ronda en la siguiente ronda. ¿Tú crees? Es A-A. Yo digo que sí le alcanza. Hay que ver, porque Chiriquí ganó esta jornada. También ganó Veraguas, pero perdió Herrera. Entonces ahora está cerquita de Herrera. Y de Veraguas está como a unos 6 puntos. Todavía le queda vida al San Francisco. Y tienen que volver a jugar. Cuando jueguen contra Veraguas y contra Chiriquí tienen que sacar el resultado. Eso es lo que tienen que hacer cuando clasifican. Pero con esa victoria y la derrota de Herrera específicamente, creo que le da esperanza a los fanáticos de San Francisco para que sigan luchando y soñando hasta el final. Ahora sí podemos decir que se siente esa escoba nueva. Hay mucha alegría en Chorrera. ¿Ok? Mucha alegría en Chorrera. Bueno, Inestrosa goleando también. Es importante. Golazo. Que golee Inestrosa siempre es bueno, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, tiene 7 goles en la LPS. Sí, él arrancó muy fuerte. Y el segundo máximo goleador. Yo decía, cuando estábamos comentando el juego en el grupo de los Mequetrefa, que me gustaba mucho lo que estaba viendo Inestrosa. Anel me comentaba ahí que, bueno, sí, pero a veces un poco inconsistente, pero de verdad que el nivel que está mostrando, y no solo en la parte goleadora, sino que también da asistencia de gol. Tú sabes por qué lo digo, José. Pero crea bastante juego. ¿Sabes por qué lo digo? ¿Cómo terminó el partido entre San Francisco y el Alianza? Ese quedó en la jornada anterior, ¿no? 1 a 1. El Alianza lo impactó al minuto 93, ¿recuerdas? Kevin Melgar fue gran protagonista en el partido. Tuvo 15 atajadas. ¿Lo recuerdas? Bueno. Sí, sí, sí. Gran parte de la responsabilidad de que ese partido haya terminado 1 a 1, yo se la doy a Isidoro Inestrosa. Ahora, ojo, una mala noche la puede tener cualquier futbolista. Pero él tuvo grandes opciones y muy claras. Y no la pudo definir de la mejor manera. Ah, y golearon a Panamá y no la pudo definir de la mejor manera. Pero bueno, lleva 7 goles y está bien. Está en la pelea. Lo que a mí me gusta de Isidoro es que no lo veo solamente como que está enfocado en la parte de goleador. Sino que veo que él, de las jugadas de gol del San Francisco, él las genera casi todas. Por lo menos en este torneo. Y eso es algo que me llama bastante la atención de él. Creo que sí puede mejorar en la parte de la definición porque hay veces que se ha fallado ocasiones claras. Pero me llama mucho la atención eso que él genera muchas, muchas jugadas de gol. Retiene muy bien el valor, los pases largos. Juega muy bien de espalda al marco. Exacto. Exacto. Y creo que se puede aprovechar mucho. Es un jugador joven que estuvo en Portugal un tiempo, luego regresó acá. Esperemos que tenga su oportunidad en el extranjero porque pienso que tiene mucho para dar a Panamá. Sí, y te digo algo, hablando un poquito más del rival del San Francisco, en este caso el Sporting. El segundo partido que me toca transmitir por semana consecutiva del Sporting. Ey, ese equipo no juega a nada. Un equipo totalmente... Por eso yo creo que terminaron destituyendo al entrenador. Un equipo totalmente amorfo. De verdad. Totalmente amorfo. Amorfo sin forma. Sí. Amorfo sin forma. Sí, sí, sí. Es que algo como perdiendo eso... Las primeras jornadas estaba bien. Se notaba seguro, jugaba bien, sacaba puntos. Pero de hace como cuatro o cinco jornadas para acá de verdad que han venido en caída y el equipo se veía mal. Ya las últimas dos jornadas se ha visto bastante... Entonces no tienen a su central titular que es Chinor Mechea. Como que no tienen a más nadie en esa posición porque tienen que jugar a Gabilán Gómez de central en los dos partidos contra Herrera. Y también el técnico... Y ahora el San Francisco jugó de central Gabilán. Digo, no está mal que juegue de central pero su posición es volante cinco. O sea, al final... Sí. ¿Cómo no tiene a más nadie en una posición no básica, pero una posición donde tú debes tener por lo menos tres o cuatro jugadores? Se te lesionó uno de los dos centrales titulares y tú no tienes a más nadie. A menos que los otros también te lesionó y yo no lo sé. No, yo creo que tienen dos lesionados. Pero el tema es que también el Sporting se ha cerrado en esta jornada o el técnico de Méndez a jugar todos los partidos con tres defensas centrales y dos laterales un poco más adelantados. Entonces creo que eso también le ha restado porque ellos tienen a centrales a Eric Vázquez, Ormechea, Chamir Dupuy y el otro chico juvenil que empezó a titular pero luego de que tuvo que cometer algunos errores creo que perdió el puesto allí con Ormechea que Ormechea no empezó a titular que se me fue el nombre ahorita era Rodríguez también, Rodríguez. Ellos eran los centrales, pues tenían cuatro. Pero creo que Rodríguez también se lesionó porque no lo he visto. Sí, las rodillas creo que lo operaron, sí. Sí, creo que también se lesionó porque no lo he visto participando hace rato. Ormechea también se volvió a lesionar y entonces los efectivos le quedaron dos centrales y se siguió manejando con la defensa de tres centrales que de repente con los jugadores que tenía disponible ahora exacto, con los jugadores que tiene disponible ahora no le favorece después. Entonces creo que eso también le puede haber terminado afectando al Sporting. Sí, los centrales que jugaron los dos partidos fue Chamir Dupuy, Eribasque, Huicho y Gavilán. Sí. Bueno, y por parte del San Francisco debutó Maquelele con el San Francisco, ¿no? No, ya había jugado. La jornada anterior. ¿Ya había jugado? ¿La jornada anterior? Vale, vale, vale. Y también el que sí debutó fue este Garcés. Entró en los últimos minutos. No, también había jugado la jornada anterior. ¿También? Cuando yo he entregado acá que no lo había visto jugar. Sí, 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 sí. Bueno, empecé que no había jugado. Porque en este partido jugó 30 segundos, la verdad. Pero en el anterior sí hubo un par de minutos, sí. Contra la alianza. Bueno, la realidad es que en Chorrera están felices porque ese funeral que ellos hicieron dio frutos. Ahora hay un nuevo funeral en San Miguelito y vamos a ver si encuentra alguien que pueda resolver los temas del equipo de San Miguelito. Hablando de funerales, el Jair Palazzo no ha logrado levantar a la alianza, ¿cierto? Claro. Le está costando. No. Gente, recuerden de que la alianza no ha ganado todavía en el torneo. Estamos esperando dos cosas. El partido del Tauro para que nos confirmen cuál es la noticia que le llegó a Anel. Ya viene. Que ya viene el partido del Tauro. ¿Cuál es lo que le llegó a Anel? Y lo segundo, suscríbete a nuestro canal. Estamos en toda la plataforma. Estamos en YouTube. Tenemos que llegar a 3.000 para hacer nuestra fiesta el 6 de mayo para celebrar los 3.000 en la cual ustedes van a estar invitados. Bueno, no van a estar invitados todos, tengo que decirlo. Tienen que estar invitados, tengo que decirlo. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Están invitados los que sean suscriptores de nuestra cuenta, evidentemente, y que hayan manejado una constante de estar con nosotros. Si usted quiere y dice, porque hay gente que está ahí pero que no escribe. Si usted de lo que ha estado constante y no ha escrito, escríbanos aquí en YouTube. Yo siempre estoy aquí pendiente de los Meketrefe y ya vamos a estar porque podemos meter a uno y sacar a otro porque la lista es limitada. Limitada y para que sepa también la fiesta es de traje. De traje. Ese limitada me sonó como Alibenba. Sí. Va la próxima temporada. Perdón. El próximo, la próxima jornada viene Alibenba. Es limitada y es de traje. Es de traje, es de traje. Para que sepan. No hay presupuesto. Estamos esperando que lleguen los patrocinadores. Hay mensaje, mensaje para ella al partido número cuatro. Rigo nos manda saludo. Rigo, te tiré flores, Genante. Espero que hayas escuchado las flores que te tiré, Rigo. Yo espero que las hayas escuchado, Rigo. Si no, que vea la repetición en YouTube. Claro. Digumi, yo estoy esperando para ver que el diputado Pineda va a hacer que el Sporting juegue como el Zapriza, como él quiere. A la gente de San Miguelito soñando, ¿no? Gabriel Río, el Sporting ha invertido. O sea, es que el tema del Sporting yo pienso que no es inversión porque el técnico que trajeron y el cuerpo técnico es un cuerpo técnico que ha dirigido en primera edición de Costa Rica, fue ayudante técnico de la selección de Panamá. O sea, no era como cualquier técnico y trajeron a contrataciones del extranjero como Arce, Miño y este Jordián Sánchez. O sea, tampoco es como que el Sporting no ha estado invirtiendo en el equipo, simplemente no se le ha dado. Gabriel Río está molesto, dice, demasiado pelotazo, desorden total, no tiene identidad. ¿Ok? Vamos al partido número 4 de la jornada de la LPF. ¿Quién jugó, José, en el partido número 4? Partido número 4 de la jornada de la LPF. Una jornada que quiero decirlo ahora que estamos en la mitad de la jornada, la conferencia oeste abusó de la conferencia oeste. Abusó totalmente. La conferencia oeste ya sacó cinco victorias y la conferencia oeste nada más sacó una victoria. A los que decían que la conferencia oeste era mucho más fuerte que la oeste, esta jornada no se ha visto así. Ahora les voy a decir cómo va el resultado de empates, victorias de cada conferencia al final de todos los partidos. Y bueno, el partido de Tauro con Kai, partido que ya pasaba en finales del EPF. El Kai se lo llevó dos a uno. Primer tiempo que quedó cero a cero que para mí fue un partido de ida y vuelta y para mí Tauro mereció el gol en ese primer tiempo. No lo metió. Y luego en el segundo tiempo Guido Rose metió dos goles. El primero fue un muy buen gol. El segundo un error de Eric Hughes que anteriormente había salvado mucho al Tauro. Esta vez cometió él un error y este error costó el segundo gol del Kai. Y Ismael Díaz a los últimos minutos cerró el marcador con un muy buen pase que le metieron y bueno, cerró el marcador con un gol al minuto 88. Luego Tauro intentó empatar en los últimos minutos pero no logró hacerlo. Creo que Kai viene sacando los puntos con el equipo y me llama la atención que Guido Rose está siendo el titular y que Polo Polo si no me equivoco ¿cierto? Que era la gran contratación del Kai para esta temporada El Coco Polo no está no está siendo el titular él está entrando de cambio en los partidos creo que él llegó al equipo lesionado y no ha agarrado el ritmo no está siendo el titular pero Guido Rose está haciendo un buen trabajo allí como el delantero centro así que vamos a ver cómo evoluciona Kai con la incorporación me imagino de de Rosales y de Brownie cuando se recupera la lesión porque ya está en la recta final de su recuperación entonces me imagino que para la ronda final lo tendrán incorporado de nuevo a Brownie vamos a ver cómo le va a Kai que todavía sigue segundo en su conferencia tiene oportunidades y Tauro no se vio tan afectado porque el resto de los equipos de la conferencia este también perdieron solo ganó un equipo así que no sufrieron tanto ahí por ese lado bien la noticia la noticia la pedregaleña que ya llegamos aquí venga la noticia aquí la esperamos ok muchachos aquí dice hola buenas noches bombita que se viene jajajaja suelta que estoy en vivo es mi respuesta estoy en vivo en este momento dice julio julio tauro respondo yo lo fueron responde la fuente de peso fuente de peso está en la cuerda floja después del resultado de hoy los directivos se han reunido y no están contentos pese a mantener una posición aceptable dentro de la tabla a punto de que tendremos más noticia en las próximas horas te tengo al pendiente y yo les contesto o sea que ahorita y yo les contesto quedamos así papá pues o sea que ahorita están los directivos de Tauro reunidos hablando sobre deliberando miserables miserables ese es el panagol ese es el panagol no sean miserables compórtense a la altura ese es una leyenda que tienen en el banquillo miserables taurinos hombre no me vayan a votar al daily no me vayan a votar me imagino que es como Saúl Maldonado anda libre por ahí le pegarán una llamada a veces se puede regresar no te de enredar el oído no te dando idea eso no es un rey ellos lo conocen ellos lo conocen de toda la vida yo le hago una pregunta solo a los fanáticos del Tauro ustedes quieren que el señor profesor Deli Valdés Julio porque hay que aclarar Julio se vaya del Tauro o usted quiere en continuidad quiere que Julio se mantenga en el Tauro o para afuera escríbame aquí en el youtube yo puedo responder usted es el Tauro yo puedo responder sin ser fan sin ser fanático del Tauro ok dele responda me interesa saber su respuesta a mi también mira yo yo en estos partidos del Tauro las últimas dos jornadas que no han sacado victorias si veo que el Tauro anda jugando un poco mejor solo que no han sacado el resultado cosa que de repente al principio de la temporada sacaban el resultado y no jugaban muy bien pues tampoco es que está jugando súper bien hay que decirlo pero el partido contra universitarios Tauro se defendió si todos recordamos aquí tuvimos un partido de ida y vuelta que Tauro tuvo oportunidades al final de universitario ganó 1 a 0 y ahora primer tiempo Tauro para mi fue mejor que Kai luego Kai hizo una muy buena jugada el gol de 1 a 0 luego error de de Eric Hughes error bastante feo la verdad y luego Ismael goleó 2 a 1 o sea creo que que Tauro ha estado jugando bastante bien las últimas dos jornadas creo que ha venido mejorando entonces yo no lo sacaría por ese tema pues creo que el equipo ha tenido una progresión ya poco a poco y está segundo en la tabla además miserable muchachos ahora que el partido ahora que el partido de Panamá se puso bueno se acabó el primer tiempo pero se puso interesante vamos muchachas que ustedes pueden y como va el partido Japón Japón 5 Panamá 0 no, no en serio cuánto repito cuánta cuánta va repito repito Japón 5 Panamá 0 y acaba de culminar los primeros 45 minutos ok para eso fueron para allá ¿no? bueno Japón es un rival duro para la elección de Panamá potencia potencia en fútbol femenino para eso fueron para allá así que ahí van a ver lo que es el nivel de velocidad de táctica de técnica y seguramente y en el segundo tiempo verán lo de resistencia sobre todo estas palizas es para que aprendan y cuando vengan acá a Panamá con el entrenador saben que si se machacaban el doble tienen que machacarse cinco veces más así que para eso son estos partidos José ¿qué le pasa? ¿estás nervioso? ¿todo bien José? ok bien 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 mi internet anda malito mi internet anda malito así que me dicen si no me escuchan ok vámonos para el partido número cinco muchachos después de estas noticias lamentables que escuchamos hace poco partido número cinco partido número cinco a ver Atlético Chiriquí el equipo de la temporada pasada de Forsyth este año lo cambió este año cambió y le está yendo bien contra el Costa bueno Costa del Este no Club Deportivo del Este contra el Club Deportivo del Este el equipo de Borocchi muchos goles de nuevo muchos goles de nuevo 3 a 2 ganó el Atlético Chiriquí ahí en Chiriquí partido candela que se definió en los últimos minutos hubo de todo en este partido primer gol del Atlético Chiriquí minuto cuatro Everardo Rose creo que es su segundo o tercer gol en el torneo luego minuto veintinueve de penal para los que decían que a Chiriquí no le pitaban penales aquí les pitaron dos penales en este juego minuto veintinueve José Gómez gol de penal luego Diego González que ha venido jugando bastante bien este chico de Paraguay si no me equivoco Diego González ha venido jugando bastante bien en los últimos partidos con el Club Deportivo del Este anotó gol creo que lleva dos goles y una asistencia y al minuto noventa Club Deportivo del Este empata a dos goles al noventa más uno gol de Alessandro Canales este chico si no lo había mencionado no lo había escuchado mencionar antes creo que imagino que será de la reserva y escuchen esto minuto noventa más seis otro gol de penal del Atlético Chiriquí por parte de Miguel Saavedra todos los penales que les da la victoria y que los pone le pitaron dos penales en este juego y ese gol al minuto noventa más seis le da la victoria y permite al Atlético Chiriquí estar en pelea de lleno con el Veragua y por esa tercera posición y con el Kai también porque están ahí bastante cerca el último el último penal lo vi yo hubiera partido ese último penal que le pitaron al central del Club Deportivo del Este Sula Figado central me preguntan a mí no lo toco para mí no fue penal tú crees que pesó pero fue penal porque la queja fue penal porque la queja que ha tenido tú crees que ha pesado las quejas que ha tenido el Atlético Chiriquí en el resto de jornadas aunque el Club Deportivo del Este también se ha quejado el rival se le cayó un cuara al chichero penal para Chiriquí penal porque porque el que no llora no mama pero bien por Chiriquí representando a la conferencia claro el año pasado pero ahora bien la Junta Directiva de Costa perdón del Club Deportivo del Este no ha tomado una decisión con respecto a su director técnico con Borowski yo creo que ellos le van a dar yo creo que ellos le van a dar margen de crecimiento y de que siga Borowski o sea él mismo no se puede votar que yo Borowski Borowski voy a hablar contigo está a tres puntos de la zona de clasificación ok la verdad que está a tres puntos de la zona de clasificación todavía le queda margen no sé pienso que todavía le van a dar ahí espacio para ver si se recupera y caemos en el partido número 6 el partido de José Vázquez Cerrut el super Herrera como quedó Herrera hoy no tiene donde agarrarte hoy no tiene donde agarrarte hoy perdieron los dos cuéntame sí partido súper interesante Plaza Amador contra Herrera el Herrera CD o FC no sé FC ¿no? FC sí FC quedó 3 a 1 el Plaza Amador se llevó otra victoria sigue invicto el Plaza Amador y fue el único equipo de la conferencia este de esta jornada en sacar una victoria empezó el partido con un golazo 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 de Ricardo Buitrago de tiro libre de verdad vean los goles de esta jornada muy bueno el de Yair Katui muy bueno el de Buitrago excelente partido del LPF Samir Ramírez también ganó un buen gol definiendo un buen gol buen gol sí 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 buen gol de verdad que sí y aquí entonces se viene un poco el morbo porque si se recordarán Luis Tejada la temporada pasada estaba con Plaza Amador y en la temporada baja hubo ahí un par de malos entendidos porque dicen que Plaza no le dijo a Tejada que no le iba a renovar no sé qué Tejada quedó sin equipo por un par de tiempo y el RF se dijo ay vamos a aprovechar ya que Tejada no tiene equipo venga para acá lo llamaron para el RFC y ha estado anotando goles y hoy no fue la excepción anotó gol también de penal al minuto 36 Luis Tejada le anotó gol de penal iba 2 a 1 ahí se cerró un poco el juego se volvió un poco más competido hasta que al minuto 83 también de penal Luis Hurtado anotó el 3 a 1 el puto el puto el puto Hurtado bueno yo siempre recuerdo al puto Hurtado porque le pidió matrimonio a la a la novia en plena final de la LPF cuando jugaba para el Chorrillo en el mediotiempo le pidió matrimonio a la novia le dijeron que sí no sé si ya se habrán casado pero le dijeron que sí cuando el Chorrillo le ganó 5 a 1 5 a 0 al Arabunido ahí en ese mediotiempo el puto Hurtado le pidió matrimonio y en el segundo tiempo entró y goleó y lo dedicó para celebrar y lo dedicó obviamente y lo dedicó gente muy bien Ramir Ramir el otro goleador de Plaza también es jugador de Chorrillo muy bien por Plaza demostrando que el proyecto de Jorge Delivaldez antes de que dígame José voy para allá mi internet anda malo me dicen si no me escuchan van solamente queda una jornada de juegos Interliga le voy a decir cómo van las victorias de cada conferencia conferencia oeste la conferencia del interior donde está Atlético Chiriquí Benagua Herrera Caio San Francisco lleva 12 victorias llevan 9 empates entre las 2 conferencias y la conferencia este de los equipos de la ciudad y el árabe donde está árabe Plaza Tauro Alianza Club Deportivo del Este y Sporting llevan 9 victorias en 30 juegos que se han jugado hasta ahora entre las 2 conferencias o sea que la conferencia este va sacando el balance va siendo mejor que la conferencia este en este momento o sea el interior está jugando mejor que la capital en pocas palabras hasta la fecha de hoy vamos a ver cómo va la otra semana si los equipos de la capital logran igualarlo o no porque hasta antes de esta jornada la conferencia este estaba siendo un poquito superior pero esta jornada de verdad que la conferencia del interior la conferencia oeste sacó 5 victorias y ahí andan demostrando que no solamente están jugando para regionalizar sino que tienen calidad y talento para pelear y ganarle a los de siempre es que donde está el oeste está el mejor equipo el de los 47 años y claro que sí esta ventaja va a seguir creciendo en la última jornada de estos juegos interconferencia vamos a hacerle un recuento de los resultados el Tauro el Tauro con sospecha de funeral sospecha de funeral perdió un gol por dos frente al Kai de la gran chorrera importante también decir que Atlético Chiriqui venció al club deportivo del este tres goles por dos plaza 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 arriba plaza tres por uno al equipo de Herrera y de José Vázquez Cerrut Beragua venció tres goles por dos a la alianza del Bombo Medina y el Tau de Colón tuvo un estrellón con el mejor equipo de la LPF el gran equipo de los 47 años San Francisco de la chorrera que encontró encontró la brúgula perdida y ahora ganan y ahora ganan venció venció dos goles por cero al Sporting y que el Sporting no solamente perdió sino también perdió a su técnico porque ahora estamos buscando quién va a componer a quién contratarán el Sporting quién va a componer ya no pueden contratar ya el Palacio ya el Palacio tiene equipo sí ya el Palacio tiene equipo pero contratarán a no sé buscarán a Sábul Maldonado ellos primero que Tauro así que muy bien el profe Dorian López de nuevo muy bien muy bien muy bien o buscarán a al que salió de la Alianza o al que salió de San Fran muy bien vamos a ver ahí qué pasa eh cómo quedó la quiero saber qué va a pasar con nuestro amigo Buggy loco que era el asistente de de Mendes o uno de los asistentes de Mendes Chuleta Festival Pigo loco tabla de tabla de posiciones cómo está el este Plaza Amador arriba Plaza 20 puntos perseguido por la gente de Colón con 14 puntos Plaza despegándose Tauro ahí ahí Tauro con 12 puntos ingratos Costa perdón Ciudad Club Deportivo del Este Borocchi 10 puntos el Sporting que también está en carrera increíblemente también 10 puntos y el Alianza bueno el Alianza bien pues bien pues el Alianza vamos Tauro Tauro tiene 13 puntos 13 puntos tiene el Tauro Tauro tiene 13 bueno 13 puntos o sea que está mejor la cosa vamos para la tabla de la de la de los mejores la del oeste porque el club de los 47 años dígalo súmelo ¿cómo se llama el club? ¿cómo se llama el club? el club de los 47 años tiene 7 ganados 3 empatadas 0 perdida 24 puntos seguido por el CAI con 17 Veraguas ahí están nuevos en el torneo 14 puntos Chiriquique tampoco se quiere dejar 14 puntos Herrera 9 puntos bien pues bien pues o no y San Francisco 8 puntos bien pues para la próxima dale 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 cómprate un grosso ahí en la tienda ¿cuántos puntos tiene Herrera? 9 no Herrera tiene creo que esa tabla ¿cuánto tiene Veragua? Herrera tiene 3 menos que Veragua Veragua tiene 14 según la tabla Herrera tiene 11 porque ellos estaban empatados bueno estaban empatados en puntos ¿qué es lo que está pasando con esta tabla? anda ahí la tabla ¿qué es lo que está? puede ser que yo me haya equivocado y lo voy a comprobar en este momento esta tabla no puede ser porque universitario tiene 24 está bien Erra tiene 11 puntos pero bueno yo voy a excusar con el hombre de la tabla el día de hoy con depresión he tenido mucho trabajo con depresión y desamor nadie trabaja bien quien tiene que confeccionar la tabla es fanático acérrimo del Barcelona y de Messi él no estaba no estaba en buenas condiciones estaba triste e informó bueno de Messi no tanto ya se está bajando de ese barco de Messi hace un par de semanas para acá él está abandonando a Curro en ese barco que va solo y a Curro en ese barco de Messi él informó en el grupo bueno uno no puede leer la correspondencia pero para que ustedes vean el nivel de depresión a ver es que me llamó poderosamente la atención como para excusar un hombre con el corazón roto él es un hombre con el corazón roto a ver a ver para que vean al hombre que yo espero que esté bien porque yo estoy preocupado por él y por su salud emocional bueno aunque tenemos el psicólogo aquí ok a ver a ver a ver a ver a ver te voy a explicar como fue lo que dijo ese hombre para que usted vean el nivel ok dice estoy cabreado por el resultado del clásico así que mis chats no van a ser muy amigables nada más con esa introducción podemos entender el sentimiento que tiene ese hombre así que hoy te lo perdono todo hoy te lo perdono todo creo que ese es el sentir de mucho creo que ese es el sentir de mucho barcelonista como yo yo soy barcelonista también que mal que mal próximo partido jornada 11 pero tú estás Forsy Forsy no vengas diciendo que mal que tú estás feliz porque tu equipo está peleando el segundo lugar así que no vengas a estar diciendo que mal que equipo el equipo de los 47 años va de primero que pasa equipo en el ámbito internacional ah en la liga inglesa ajá calendario de las jornadas 11 Sporting viernes 16 contra Chiriquí también ese día juega club deportivo del este contra el equipo de los 47 años ese es un bocadillo que nos vamos a comer alianza contra herrera fc gran oportunidad ojalá ojalá el equipo de burroquí le gane para verte a ti aquí a el equipo de burroquí le gane a ese universitario si yo no voy a opinar yo mejor espero el ordenador sigamos con los partidos ver agua ay ay que pasó gilberto hombre que te pasa gilberto hoy estás hoy estás también triste será ok esta fue el primer los primeros partidos ok ahora falta los segundos partidos gilberto a ver a ver estos no son los segundos partidos papi ajá vamos a corregir esto inmediatamente inmediatamente a ver a ver a ver tranquilo tranquilo no se me desesperen a ver a ver a ver a ver a ver aquí está listo los partidos del jueves los partidos del jueves aquí están ahora sí ajá ver agua contra tauro el jueves 15 arab unido de colón contra san francisco buen partido me gusta me gusta ese partido y también me gusta el del tauro mira y cae contra plaza amador son los partidos para la siguiente creo que ese partido creo que ese partido de tauro ver aguas yo pienso que ese partido de tauro ver aguas va a definir el futuro de julio de li valdez yo pienso que no lo van a sacar todavía le van a dar una última y dependiendo de cómo se va y resuelva ese partido se va a ver su futuro eso es lo que yo pienso listo gente para despedir voy a leer los últimos mensajes de la gente recuerda tenemos que llegar a 3000 suscriptores antes del 6 de mayo para hacer la fiesta que no todos están invitados están invitados nuestros suscriptores fieles que siempre han estado ahí comentando con nosotros yo si usted allá en youtube es suscriptor y usted no debe opinar y de repente espina y diga hey qué pasó conmigo yo siempre lo veo y yo le hago una pregunta cachiosa a los que van para esa fiesta ya tenemos lugar no tenemos todavía el presupuesto hasta ahora la fiesta de traje pero si llegan los patrocinadores puede ser y también hay que mandárselo a llaveros porque hay que hacer llaveros así que bueno dice a ver a ver dice eh digumis cringum for size si el equipo de los 47 años se clasifica con k champion no va a poder jugar en su nido porque cringum porque cringum no 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 tiene nada que ver con la selección son dos cosas me imagino que lo dice por las especificaciones no no las especificaciones de la selección no son las mismas que la no 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 las especificaciones son porque acuérdense con k champion lo jugaban hasta en el mosquita claro pero ese terreno cumple con todo con todo y ese es el terreno del equipo tú no puedes decir que vaya a jugar allá allá ande juegan una cosa es la selección de panamá y una cosa es un torneo de clubes es un club imagínate a ver a ver Bilbao vamos a decirte no es que eso es Europa no sé los equipos del interior además van a poder jugar además tienen que jugar cerca del aeropuerto no tampoco es así para clubes es otra cosa siempre y cuando cumplan con las especificaciones en la cancha tú sabes que hablando de eso y eso es lo que me gusta de la gente que escribe ahí escribieron en los comentarios en youtube una persona sacó una teoría para Manuel Aria y yo dije que la iba a leer Manuel Aria un suscriptor nos escribió que el aeropuerto de Panamá Pacífico bajan vuelos internacionales y que desde el aeropuerto Panamá Pacífico al estadio de los 47 años si cumplen con la distancia los kilómetros esos que le faltan si lo cumplen porque el de Panamá Pacífico está más cerca del interior yo no sé pero yo cumplí con el dato Mirruti dice debo decir que extraño a Alibemba muy bien Alibemba es que tenemos que ahorrar la próxima el próximo podcast ya viene con todo Juan Carreño Mirruti hay que reportarlo como pedido ya para me estás pidiendo Alibemba y tú no quieres invertir y tú no quieres invertir en el más perdido dice hay que reportarlo como perdido pero ¿qué pasa? ¿ustedes ahora qué es profesor de español? Digo me dice es muy diferente pedido que perdido dieron de baja Alibemba porque estaba en modo chevelu respeten al hombre Digo me te van a poner en la lista negra o sea que hay una lista que sacan por ahí tenemos que apoyar para que aparezca eso apoyen para que Alibemba aparezca la próxima jornada estamos ahorrando Rubén López el hombre más feliz del mundo porque ganó el Real Madrid nos manda un saludo el que decía ¿cómo decía? ¡el pajarito! ¡el pajarito! refiriéndose a Benzema como el pajarito no, no, no yo tengo que defender ¡ah! 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 yo no estaba viendo los huevos yo no estaba viendo los huevos yo no estaba viendo los huevos así que yo no huevo esa en jugada yo no huevo liga de de ribetes menores eh Gabriel Río no sé si tengo un saco de sal perdió el Barça perdió el Sporting ¡forzay! ¡forzay! ¡nombre que va! no, no sé Joby Huelco dice no es por nada ¡forzay! pero me gustaría ver tu reacción si el bocadillo le gana ¡ah! que Joby le va al equipo de Borowski le va al equipo de Borowski mira vamos sobrados el equipo no juega mal mira lo que estoy diciendo mira lo que estoy diciendo Juan Carreño dice Ali puede ser que se anime si hay banana bueno Anel tiene corrapa que Ali venga dice Joby que ya va a dado ¡peor! ya veo de dónde ya veo de dónde viene tu dolor Joby con el equipo de los 47 años no tenemos la culpa de ser el mejor equipo mira Joby cuando el equipo de los 47 años iba a la ciudad de Colón yo no sé si tú eres Colón pero yo hablé que yo fui a Colón y todo cuando visitó tú tenías que restar esos tres puntos no ibas a sumar porque ibas a jugar contra el equipo de los 47 años hacer eso tener aspiraciones que tú ibas a rasgar un punto es masoquismo Corsay Corsay estás muy agrandado donde el equipo de los 47 años el universitario que espero que alguna vez lo digas en este podcast no gane esta liga yo quiero ver cómo tú vas a quedar hermano por tanto que tú has hablado del equipo de los 47 años si ese equipo no llega a ganar esta liga yo quiero ver cómo tú vas a quedar Digumi habla del partidazo de mañana tontes a Manchester United es un partido trampa para el Manchester United porque el Tottenham juega como equipo chico y al Manchester le complican los equipos chicos pero yo confío en el Manchester que va a clasificar Champions League palabras finales Anel ¿cuánta cuánta baja Japón Panamá Anel hombre minuto 54 están perdiendo 5 a 0 hemos mejorado hay mejoría entonces hay mejoría hay mejoría hay mejoría así sumamos ¿qué pasa con el equipo de Nacho Quintana? pero bueno esa es la experiencia palabras finales muchachos a ver si voy a dormir porque mañana tengo que ver un partido tempranito oye si mañana hay que trabajar yo tengo que trabajar no nada todo bien todo bien gran podcast hubo un cesado un buen partido de los dos equipos que están invictos aún en cada conferencia y nada vamos a esperar qué pasa la próxima jornada que es la última interconferencia Mister Herrera la verdad que que sigan ahí viéndole el EPF sigan viéndole el EPF siguiéndola está súper interesante la verdad vamos a ver cómo se va desarrollando esa última jornada interconferencia y vamos a ver si Alianza consigue su primera victoria también que hasta ahora en el torneo van 10 fechas y todavía no ha ganado en la Alianza vamos a ver si consigue ganar y vamos a ver si el otro técnico que ya dijimos que había uno cesado hay otro que está en la cuerda floja vamos a ver si llega el otro partido si no llega quiénes serán los nuevos que vendrán y creo que está súper buena el EPF sigamos diciéndole y anunciándola con cada una de las personas como hay que pasar Dios lo bendiga a todos sigamos apoyando el fútbol local fútbol nacional hay que hay que agarrar su equipo hay que agarrar su bandera mira Anel cómo le apoya el equipo amarillo y azul usted también tiene que apoyar a un equipo ¿qué pasó? no yo no apoya a ningún equipo amarillo y azul de la LFF tu equipo que te apoya a amarillo y azul él dijo que no está en la LFF apoya ese equipo panameño eso no lo vas a estar viendo viste que la gente ya queda en evidencia delante de la gente y acaba de golear a Japón son las cosas que a mí me enervan despide el podcast por favor lávese la mano con agua y jabón y a los compañeros de verdad esto es familia nos divertimos aquí todo está inventado usted no se preocupe y si usted alguna vez sintió que yo le decía algo a usted lo siento todo fue intencional vamos para adelante vamos a avanzarlo Dios lo bendiga le mando un beso a cuidar y a disfrutar del domingo a la hora que es ya a disfrutar del domingo sigan apoyando al fútbol de Panamá al fútbol de Panamá mañana bueno hoy domingo hoy va a haber podcast de la liga española que va a estar candela candela lloradera y todo y la liga italiana que no sé cómo va la liga italiana como ese equipo la liga italiana no tiene equipo en Europa yo no veo ese tipo de liga así que mañana veremos cómo va la liga italiana y por ahí venimos me imagino que los del linder están contentos mucha alegría milan como a neve llorando qué te pasó jose que no me asustes milan ganó hoy milan ganó hoy nada más para que sepas sacaron roja el latán qué raro Dios lo bendiga seguimos de seguro bien chau ¡Suscríbete!